Muy buenos días a la sala de reacción y a todos los que nos siguen por redes sociales y bienvenidos a un nuevo Insight LR. Hoy estamos con el presidente de Porvenir, Miguel Largacha. Hola Mario, un gusto estar por acá y saludarlos a todos ustedes. Miguel Largacha Martínez es abogado de la Universidad Javeriana, tiene una especialización en legislación financiera de la Universidad de los Andes y ha hecho ya una carrera amplia en el sector financiero. Fue vicepresidente legal y ejecutivo del Banco Ganadero, también fue presidente del BBVA Horizonte Pensiones y Sesantías y vicepresidente ejecutivo de negocios bancarios de BBVA. Ya hace unos añitos viene en Porvenir y los resultados han sido buenos, ¿no? Mario, pero no sigas sumando porque si va a decir que tengo una carrera y hace unos añitos. Ciertamente estamos cumpliendo este mes 10 años al frente de Porvenir y quiero recordar que ingrese un día que es inolvidable para la historia financiera del mundo, no porque haya empezado yo en Porvenir, sino fue el 15 de septiembre del año 2008 y todos recordamos ese día como un día funesto para la economía mundial, dado que fue la caída de Lehman Brothers y ahí empieza la segunda o quizá la primera crisis financiera más grande del mundo. Y eso nos demuestra algo con claridad para los mercados. Siempre estaremos viendo esto, estas volatilidades y estas oscilaciones, pero nos hemos recuperado y nos hemos recuperado muy bien. Más adelante vamos a ir para este tema puntual, pero yo quiero preguntarle primero a Especia de Balance, ¿cómo va este 2018? ¿Cuántos afiliados tienen y con cuántos esperan cerrar? Porvenir es una empresa que tiene más de 11 millones de clientes. Pocas empresas en Colombia logran tener ese registro. Y lo más importante, Mario, es que nosotros tenemos una tasa de crecimiento anual que supera los 600 mil nuevos afiliados. El año pasado crecimos en 623 mil nuevos afiliados, la mayoría de ellos más de 400 mil en pensiones obligatorias. Y este año nos propendemos por superar ese mismo registro. Dicho en otras palabras, también crecieremos en más de 600 mil nuevos clientes. Y se dice pronto, simplemente imaginemos una empresa que tenga que atender a 11 millones de clientes. Eso no lo podríamos hacer sin la tecnología, sin la innovación. Sí. Precisamente, ahora que usted me habla de las cifras de crecimiento, ¿están preocupados por cómo se está comportando el desempleo? ¿Este repunte, este estancamiento que tiene actualmente? Una de las noticias que nos da mensajes muy positivos es, no hay analista que en estos días no esté hablando que está repuntando el crecimiento de la economía. De hecho, el crecimiento del PIB para este año, algunos están pronosticando que sería alrededor del 2%, cosas así. Y ya estamos viendo que la media de los pronósticos están subiendo al 2.7% y hay quienes ya hablan del 3% del crecimiento del PIB. Entonces, podemos estar pasando por un momento de oscilaciones, pero esta tasa de crecimiento y si la economía de verdad va a tener registrados sus dígitos, pues veremos obviamente un avance en ese indicador. La parte muy particular de los fondos de pensiones y de manera concreta en porvenir, el indicador lo medimos mucho por la cotización, cuánto nos están cotizando y cómo está creciendo. Y al cierre del primer semestre, el crecimiento de la cotización respecto al año pasado estaba en dos dígitos. Nuestra tasa de cotizaciones supera el 11% y el 11% es un registro extraordinariamente positivo. Entonces, sí, ciertamente estamos viendo algunos pequeños nubarrones en temas de empleo, particularmente en las grandes ciudades, porque como estamos viendo el empleo en el sector rural, viene con unos registros muy positivos, pero la cotización a pensiones creciendo al 11% es algo muy, muy importante. La siguiente pregunta la tiene Lilian Mariño, que es nuestra editora de finanzas. Este año vimos cómo la volatilidad de los mercados afectó la rentabilidad de los clientes en los primeros tres meses del año. ¿Ya se logró salir de eso? ¿Ya se lograron recuperar? ¿Y cómo ven esa rentabilidad para finalizar? Lilian, gracias por esa pregunta, porque nos permite siempre hacer algo ilustrativo y educacional. Cuando uno tiene una cuenta de ahorro que va a tenerla por 27 años, por más de 20 años, ojalá lo utilicemos por 26 o más años, pues una cuenta de ahorro es que uno tiene que mirar el registro cuando lo hace y ya cuando uno se va a pensionar. Pero uno tiene que mirarla mes a mes, porque es evidentemente muy difícil entender los movimientos. Porque yo les podría decir, listo, sí, tuvimos un primer trimestre que tuvo mucha volatilidad, viniendo registros de dos dígitos del año pasado, con tasa de crecimiento del 15% 2017 y 2016. Pero también le podría decir, ¿saben cuánto rentamos en agosto? El Fondo de Pensiones Moderno en agosto rentó el 16%, un poco más del 16% el mes pasado. Pues son resultados extraordinarios. Pero así como tampoco hacemos alusión a solo en medio de agosto, tampoco hacemos alusión al primer trimestre. Pero sí, lo que es claro, es que nosotros tenemos que propender porque los reminientos sean lo más altos, minimizando el riesgo. Y eso que nos lleva, y algo muy importante para compartir. Hay afiliados que le dicen, ¿sabe qué? Yo nunca quisiera perder los recursos que están en fondos de pensiones. Y nosotros respondemos, pues facilísimo. Pongamos todos los recursos que nos dan en una cuenta de ahorros y seguramente ahí no vamos a tener oscilaciones negativas. Entonces, más o menos si uno hubiese puesto desde el día que empezamos esta industria, con un millón de pesos desde el día de 1994, ¿sí? 94. Y lo hubiese invertido en ahorro para no tener estas oscilaciones y no tener rentabilidad negativas, tendríamos alrededor de 533 pesos. Pero me dirían, no, no, como lo va a poder tener en una cuenta de ahorros, haga alguito más. Voy a ahorro un CDT, tendría un poco más de un millón trescientos mil pesos. Y si hubiera puesto en un fondo de pensiones tendría, hacemos tres millones trescientos cincuenta mil pesos. Obviamente renta muchísimo más un fondo de pensiones, rentabilidades acumuladas reales que superan el ocho por ciento, que son extraordinariamente positivas. Pero eso implica necesariamente pasar por estos períodos. A mí me, podemos hablar mucho, el copetrol. ¿Cuál es el precio más alto que tiene el copetrol? Ustedes que la siguen tanto alcanzó a superar los cinco mil, casi cinco mil cuatrocientos pesos. Pero también la vimos en ochocientos y tantos pesos. Y nadie estaba mirando el copetrol y hoy estamos superando los tres mil cuatrocientos pesos. Eso es propio los mercados financieros. Y eso es una de esas ventajas importantísimas de rentabilidad. Y quisiera terminar, Lilian, ampliando un mensaje también muy significativo y es, ya tenemos multifondos. Y tener multifondos significa que hay distintas alternativas de inversión dependiendo la edad y el nivel de riesgo que uno quiera asumir. Entonces, si es una persona que ustedes me dicen, no, ya está cercando, cerca a pensionarse, cerca a la edad de garantía de pensión mínima. Y estando en un fondo muy agresivo, pues sería un poquito de riesgo. Y dicen, no, es que hay un principio de convergencia. Faltando cinco años para la garantía de pensión mínima, que son para las mujeres 57 y para los hombres de 62 años. O sea, cinco años antes, nosotros empezamos a hacer una convergencia de los recursos que están en el fondo para irnos al fondo conservador, para que precisamente sea un fondo que invierte mucho más, así, asegurando los retornos, evitando inversiones, sobre todo en renta variable, para tener ese acompañamiento. Y las personas que ya están pensionadas, ya están pensionados, tienen un fondo especial, que es el fondo de retiro programado, en donde las inversiones que son, evidentemente, dan mayores retornos, pero son más volátiles, como por ejemplo las acciones, tienen menor composición. Entonces, los multifondos cuidan muy bien en qué fondo, en qué alternativa deben estar los afiliados para maximizar su retorno dependiendo del nivel de riesgo. Y con este tema de los multifondos, ustedes siempre han dicho que los jóvenes deberían estar en el fondo más arriesgado. ¿Sí están parando bolas? Uno de los ejercicios más importantes, y si ustedes nos ayudan en esto, y esto es un ejemplo de ello, se llama la educación financiera. Yo no puedo sino decir, y a los cuatro vientos, y ojalá pudiésemos tener más para ese sentido, que a las personas que ingresan a la vida laboral, por supuesto, les conviene más afiliarse a un fondo de pensiones que el sistema de reparto, el sistema que administra el Estado. Por una razón absolutamente sencilla, y la razón sencilla es cuando yo pongo un dinero que en el tiempo se va a quedar, y sobre ese dinero se van a volver a producir intereses y rendimientos acumulados, y se genera la fórmula de interés compuesto, pues evidentemente se va a acumular muchísimos recursos. Un joven que ingresa en el fondo de mayor riesgo, como usted lo dice, a los 10 años de lo que ha aportado, ya ha hecho más del 50% de lo que necesita para acumular para tener una pensión. Entonces, en la medida en que a mayor edad, prontamente, o sea, un joven pueda empezar a ingresar sus ahorros y sus cotizaciones, el fondo de pensiones, va a acumular más recursos para tener más, obviamente, ahorro unidual para el momento de su pensión. ¿Y por qué digo que a un joven le conviene entonces muchísimo más hacer un fondo de pensiones? Por la razón de que, estando allí, él va a poder ahorrar, bien sea lo que sea forzoso o lo que sea voluntario, y poder acrecentar más sus dineros. Pero cuando vaya a llegar, con el paso del tiempo, vamos a mirar a él cómo le va. Y por la realidad del mercado laboral, infortunante, muchos colombianos no cotizan regularmente. De hecho, el promedio de cotizando de los colombianos, de esos 26 años que se evitan incolpensiones, en promedio están cotizando 15 años por la realidad del mercado laboral, por la informalidad, por el mundo de los milenios que entran y salen del mercado laboral. Porque estos proyectos de emprendimiento, usualmente los independientes, no tienen esa disciplina que deben tener de cotizar. Pero bien, por esa realidad del mercado laboral de no cotizar, entonces yo puedo tener una de estas situaciones, una de tres fundamentalmente. La primera, uno dice, ¿cómo puedo yo pensionar de la manera más fácil? Y es por semanas, semanas cotizadas. En colpensiones recordemos que uno necesita 1.300 semanas y la edad de pensión, 57 y 62 años. En un fondo de pensiones, cualquiera de la industria, no se necesitan 26 años, se necesitan 23 años, se necesitan 1.150 semanas. Entonces la primera respuesta natural es, caramba, es más fácil 23 o 26 años. La respuesta es natural. En un fondo de pensiones se necesitan 23 y no 26 años. Segundo, pero es evidente que las personas, pues lo que queremos es que todo el mundo tenga pensión, obviamente. Pero por esa realidad del mercado laboral, que no tiene que ver con el mundo del sistema pensional, sino la del mercado laboral. Por eso siempre hemos hablado que la mejor reforma pensional es una reforma al mercado laboral. Pero las personas no van a cotizar lo suficiente, ni siquiera estos 23 años. Entonces, en eso se convierte el beneficio pensional en la devolución de lo que yo haya aportado. Hay países en que no le devuelven nada. Colombia tiene la idea de que hay que devolver. Si yo estoy en colpensiones, y ojalá nunca tuviésemos que devolver, pero como la realidad del mercado laboral es así, si estoy en colpensiones me van a devolver lo que yo aporté, ajustado por la inflación, no tiene ningún rendimiento. Si yo estoy en un fondo de pensiones, me devuelven lo que yo aporté, ajustado por los rendimientos de esa cuenta. Hace poco, colpensiones reveló la cifra de lo que ellos han devuelto. El año pasado, para no menos más lejos, más de 100.000 colombianos en colpensiones le devolvieron lo que habían aportado sin rendimientos. En promedio le devolvieron un poco más de 4 millones de pesos. Nos vivimos en los fondos, vivimos la misma cifra para las personas que están en los fondos de pensiones. Insisto, ojalá todos llegásemos a poder tener la cobertura pensional, pero como no han cotizado lo suficiente, pues hay que devolverle los saldos. Los fondos de pensiones se les devolvió más de 34 millones de pesos. 4 a 34. Ocho veces más en un fondo de pensiones. Eso es realidad, eso es lo que pasó el año pasado. Entonces uno dice, caramba, entonces pues tristemente por la realidad del mercado laboral, y lo estoy repitiendo hasta el cansancio para que nos quede claro, pues a uno le devuelven ocho veces más en un fondo de pensiones que en colpensiones. De hecho, sumemos todo. ¿Cuánto es? Si hubieran estado estas personas en un fondo de pensiones, hubiesen reducido más de tres billones de pesos. O sea, por estar en colpensiones recibieron menos de tres billones de pesos de lo que hubiese sido. Entonces es claro que a quién le conviene más, pues estar en un fondo de pensiones. Y el último momento para hacer un movimiento y cambio de régimen es faltando 10 años. Eso es lo que estipula la ley. Entonces faltando 10 años en porvenir, buscamos a todos nuestros afiliados. Y les decimos en su momento, tomen la decisión. ¿Dónde les conviene más pensionarse? Si en un fondo de pensiones o en colpensiones. Porque nosotros no tenemos ningún propósito de que estén con nosotros, estén donde más les conviene. Y la realidad es que les conviene inmensamente más a las personas estar en un fondo de pensiones que en colpensiones. Y solo a una minoría. Y es contraintuitivo. Los fondos de pensiones son para los que van de a pie y colpensiones son para los que van en carro. ¿Por qué? Porque colpensiones son aquellas personas que pueden tener un buen ingreso los últimos 10 años para que esos 10 años se conviertan en el aporte de toda la vida. Y ahí es donde tenemos un subsidio enorme. Por eso tantas veces he hablado que la reforma pensional debe, entre otras muchas cosas, no solo aumentar la cobertura, el tema de la sostenibilidad, sino trabajar en la equidad. No puede ser que unos pocos reciban unos subsidios enormes y están dirigidos a aquellos que ganan más. Es el famoso sistema que se ha hablado tanto de ustedes, la prensa, lo registran como el Juntos Robin. Aquí le damos a los que no necesitan y a los que necesitan no les damos. Eso no puede ser. Por eso me extendí para decirles, oye, a los jóvenes tienen siempre que pensar en la alternativa, que les conviene más un fondo de pensiones que estar en el régimen de prima media, régimen de colpensiones. Segundo, que les conviene más ingresar en el fondo de mayor riesgo porque van a tener mucho más tiempo el poder estar en los mercados financieros propiciando eso. Yo tengo dos hijos, dos hijos que obviamente están ingresando a la vida laboral. Los dos hijos están, mis hijos están en los fondos de pensiones, obviamente están en porvenir, podría ser de otra manera, y están en el fondo de mayor riesgo porque tienen una perspectiva que van a trabajar más de 20 años y por lo tanto van a tener una cuenta de ahorros para 20 años y pueden evidentemente manejar muchísimo los ciclos económicos. Pegado a este tema, Andrés Venegas, periodista de la sección de finanzas, tiene la siguiente pregunta. Don Andrés. En ese sentido, ¿qué debe mirar uno si se quiere cambiar de régimen pensional? Cuando uno se va a cambiar, la primera pregunta es ¿cuándo lo va a hacer, Andrés? Si uno lo va a hacer, ¿qué edad tiene usted? O sea, si uno dice, oye, a los 25 años yo debería irme a Colpension a los 25 años y esto fuera, Andrés, fuera usted el hijo del presidente de Colpensiones, en ese momento de la presidenta de Colpensiones, diría, usted no se debe cambiar. ¿Por qué? Porque usted está ahorrando y ese ahorro se va a multiplicar por la famosa forma del interés compuesto. Yo le contaba a Mario que cuando, que en Colombia está prohibido legalmente que un acreedor le cobra su doble interés sobre los intereses. No se puede cobrar interés sobre intereses. En cambio, en el ahorro sí se puede pagar intereses sobre intereses. ¿Y por qué está prohibido cobrarlo? Porque es excesivo lo que acumula el dinero. En cambio, si se permite que lo que usted abone, usted se pueda reinvertirlo. Y esa reinversión le ha permitido a usted saber cómo le está yendo con su posibilidad de ahorro. Y faltando 10 años para cumplir la depensión suya, Andrés, o sea, usted a los 62, a los 52 años, si estuviera cotizando en Porvenir, que seguro, me imagino que estoy a estar cotizando en Porvenir, ahora hablamos de los detalles, y si no se puede arreglar en dos segundos, Andrés. Pero faltando 10 años, repito, Porvenir se va a acercar a tus afiliados. Entonces, faltando 11 años, hacemos una campaña que se llama Estrategia 11 años. Y vamos y lo visitamos. Avisamos a todos nuestros afiliados y le decimos, Andrés, ¿está su situación? ¿Cuánto usted ha ahorrado? ¿Usted con cuánto se quisiera pensionar? ¿Cómo hace para tener esa pensión? Y miramos qué camino le va a resultar más conveniente para usted. Si le resulta más conveniente estar en un fondo de pensiones, se lo vamos a decir. Si le resulta más conveniente estar en colpensiones, le vamos a decir le resulta más conveniente estar en colpensiones. Y eso es una bondad infinita que logramos, después de mucho apoyo con el Congreso y con el gobierno, crear la doble asesoría. Y la doble asesoría es una cosa muy sencilla. No a todo el mundo le conviene una cosa o la otra. Hay personas que le van a conveniente estar en colpensiones, pero hay personas que le conviene mucho más en un fondo de pensiones. De hecho, es sorprendente que el propio gobierno, no estuve el ministro de Hacienda del gobierno anterior, llegó a la conclusión que más del 95% de los colombianos les conviene más estar en un fondo de pensiones. Más del 95% les conviene, por la realidad del mercado laboral. Ojalá y todo el mundo cotizar y ojalá todo el mundo se pensionara. Ahí tendríamos ya no una bomba social, sino una bomba fiscal, porque el gobierno es insostenible. La Universidad de Los Andes sacó un documento, ellos le llaman un paper, sacó un documento, en donde dice que si quisiéramos seguir teniendo los beneficios que hoy da colpensiones, los jóvenes de hoy tendrían que aportar al 2050 el 100% de lo que ganan para poder tener el beneficio pensional. Entonces, por eso, ¿cuándo debería usted pensar en trasladarse del régimen? Debería pensar en trasladarse del régimen faltando 10 años. Sí, faltando 10 años. Uno hace el cálculo y dice, yo voy a completar 1.300 semanas, o sea, voy a tener 26 años. Segundo, voy a tener muy buen ingreso. Entonces, ¿por qué? Porque el Estado le va a dar un regalo, le va a dar un subsidio. Todas las pensiones que dan colpensiones, lo dice el gobierno nacional, todas tienen subsidio, desde la de un salario mismo hasta 25 salarios, todas. Lo que pasa es que los que cotizan más de por los 25 salarios, no por las máximas, son los que más reciben subsidios. Oímos cifras en un seminario que organizó el London School of Economics en Colombia la semana pasada en Bogotá. Oímos frases de que personas habían calculado que el subsidio puede equivaler individual. Cifras, yo no lo conozco, ese cálculo no lo conozco, pero hablaron cifras que pueden llegar a ser de más de 2.500 millones de dólares, de 2.500 millones de pesos, perdón, por persona. Una cifra cercana casi al millón de dólares. Y un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo que presentó, lo dijo que los subsidios en Colombia en promedio, en cada pensionado, valen en promedio todos 111 mil dólares. El Banco Interamericano de Desarrollo. Entonces la pregunta es, ¿yo me iría a trasladar? La respuesta es, depende. Si usted es de aquellos afortunados que va a ganar muy bien y va a completar las 1.300 semanas, seguramente le va a comer más competencias porque el Estado le va a regalar un regalo muy importante. Entonces si a mí me dice, a cualquier otro le dice, ¿usted no quiere pagar impuestos? Pues yo me anoto. ¿Qué pasa si todos los comedores no pagamos impuestos? Seguramente no tendremos cómo para redistribuir el Estado. La misma pregunta, si yo le regalé una plata que usted no ha aportado para tener pensiones y yo le regalé plata para tener pensiones, pues me parece muy bueno. ¿Qué pasa si todos nos anotamos para eso? ¿Tendremos cómo poder seguir pagando las pensiones en Colombia? Y ese es el reto. Mientras que en Colombia tenemos una cobertura y cada 10 personas se ganan de pensión, solo 3 tienen. ¿No será que debemos dedicar esos recursos para llevarlos al que de verdad necesita tener? Por eso me he extendido un poco para ser muy didáctico y propendo por ello para decir, el sistema de ahorro individual le conviene a la inmensa mayoría de los colombianos, mientras que hay colpensiones a unos pocos. Y esos pocos evidentemente son los grandes beneficiados de esos subsidios que da el Estado. La siguiente pregunta, pasando al tema de pensionados, la tiene María Carolina Ramírez, nuestra editora de Asuntos Legales. Sí, son dos preguntas. Primero, ahora que nos habla de los jóvenes, ¿qué responsabilidad tiene las empresas, el sector público o el sector privado, en la decisión que toman los jóvenes cuando inician su trabajo, cuando empiezan su carrera laboral, de estar en el fondo de pensiones que más les conviene? Porque yo entiendo muy bien que quienes están a 10 años de pensionarse se preocupen y vayan y pidan la doble asesoría. Pero quienes no lo estamos, ¿en qué momento o qué responsabilidad tiene la empresa, qué responsabilidad tienen los fondos de decirle a uno, hey, deberías estar en este o en este otro? Esa es la primera pregunta. La primera, entonces la primera respuesta, María Carolina, es incluso un paso anterior y es la formalización del empleo en Colombia. No puede ser que en Colombia el 50% de los colombianos, el 50% no tienen ningún tipo de cobertura pensional, ningún tipo de seguridad social, porque están trabajando en el sector informal, en el famoso rebusque y particularmente en el sector rural colombiano. Entonces, el primer esfuerzo que tenemos que hacer todos es la formalización. Celebramos y aplaudimos la determinación de nuestro gobierno actual, presidente Duque, donde se manifiesta que tenemos que formalizar el empleo y tenemos que hacer todo para que ello sea así, para que precisamente recibamos toda la cobertura que tengamos. Ese es el primer paso. El segundo es siempre entender por algo que es fundamental y es el concepto en los fondos de pensiones del ahorro. Y todos entendemos que el ahorro es de lo que yo me gane, lo que no gasto, lo que me sobra, eso es lo que voy a ahorrar. Y tenemos que de verdad trabajar invertido. El ahorro es esa porción, como si fuera un crédito, una destinación forzosa y tengo que aprender eso. Estamos, en estos días escuchaba yo una presentación que me dejó mi atónito y le dicen a usted, oye, usted quisiera ahorrar 100 pesos y le paga un interés del 6% y lo puede tener a la cuenta a la vista, lo puede tener en cuenta correcta y le remuneré el 6%. O quisiera tener esos 100 pesos pagándole el 6%, pero eso lo puede retirar al final. La misma tasa de interés. Y la encuesta respondía que el 30% preferiría la segunda opción. Y uno como que dice, pero un segundito, ¿cómo así? Me pagan el mismo interés y yo lo tengo aquí disponible porque voy a escoger el 30% que me lo paguen hasta el final. Porque me forzan a ahorrar, porque así no puedo tocar el dinero. Entonces tenemos que aprender la metodología del ahorro y la importancia del ahorro en Colombia y la importancia del ahorro en... Entonces, quizá el mejor esfuerzo, y en esto la República nos ha acompañado y mucho, es cómo hacemos para que la gente ahorre y se concientice en ese sentido y tengan eso. Y eso nos lleva a algo, y yo sé que usted me dijo que una segunda pregunta, pero estoy ansioso de poder hablar del mundo de lo digital. ¿Cómo es que nosotros queremos de verdad transmitar más hacia ello? Estamos esta mañana compartiendo, pese a las instalaciones de la República, estamos viendo esto, estamos viendo la edición física. Y yo les decía algo a todos, yo ya no cojo el papel, yo lo único que cojo es el tema digital, yo cojo la tableta y yo leo la República todos los días en la tableta y la puedo leer, la ventaja es que la puedo leer estando donde quiera que esté. Si estoy de viaje, yo ya no me preocupo si llegó o no, yo ya no pregunto si llegó el periódico, ya lo tengo, lo tengo conmigo. Entonces nosotros estamos en un esfuerzo gigante de orientarnos al mundo de lo digital para que los jóvenes, particularmente los jóvenes, empiecen a aprender. Y yo sé que vamos a ahondar un poco más en ello más adelante, pero solo déjenme cerrar esta idea para la segunda pregunta, María Carolina, y es, acabamos de lanzar una aplicación que se llama Luis Porvenir. Luis Porvenir es una aplicación que enseña a ahorrar, que enseña a ahorrar, sobre todo para los jóvenes, que se ahorra, cómo se ahorra, cómo debo hacer, cómo son sus finanzas, qué tanto usted sabe. Porque uno le dice, nosotros tenemos, como ya hemos mencionado más de 11 millones de clientes, pues cómo quisiéramos poder sentarnos con cada uno de ellos, particularmente los jóvenes, más de la mitad de nuestros afiliados son milenios, para sentarnos con ellos para decirles qué es el ahorro, cómo se, pero es difícil poder llegar a más de la mitad de nuestros afiliados para enseñarles, siendo ellos los milenios. Pero lo que sí es muy fácil es, con la tecnología sí que les llegamos, pues se las ponemos a sus manos y la tienen. Entonces tenemos aplicaciones que les enseñan a ahorrar la importancia y el esfuerzo a ahorrar, el beneficio. Y es muy cierto, Marcano, usted anota algo que es una realidad. Todas las personas que cuando se pensionan les preguntan, si usted pudiera volver el tiempo atrás para hacer algo para mejorar su pensión, ¿lo haría? No el 99.9, el 100% dicen, yo lo haría. Pero ya cuando usted mide la nota, ya es tarde, hay que hacerlo es cuando se arranca, porque el ahorro a más tempranada será mucho más los rendimientos. Y ese es el esfuerzo que tenemos que hacer. Ahora sí, la segunda pregunta es sobre el tema de los pensionados. Por venir, hablaba a comienzos de años de cerca de 82 mil afiliados que iban a hacer su solicitud de pensión al fondo. ¿Cómo va esa cifra y cómo les ha ido con los nuevos pensionados de los fondos? Es habitual oír una referencia diciendo, oiga, es que los fondos de pensiones no sirven porque no han pensionado. Y yo digo, no hay información más superficial que ella. El promedio de nuestros afiliados tienen 34 años, son personas jóvenes. Y todos sabemos que necesitamos llegar a los 57 o a los 62. Entonces, seguimos en lo que se llama la etapa de acumulación, donde se ahorra todavía, se invierte para ahorrar. Pero ya empezamos a ver la etapa de la desacumulación. Las solicitudes de pensión en porvenir están incrementándose en porvenir un 60% anual. O sea, nosotros tenemos una tasa de crecimiento exponencial de las personas que vienen a solicitarnos pensión. Yo quiero decirle que nosotros llegan al día alrededor de 150 solicitudes de pensiones diarias. Y tenemos una ventaja con la tecnología y el gran cambio que estamos haciendo del mundo y nuestra revolución de la transformación digital. Nuestro reto es poderlos tramitar en el día mismo. Si nosotros tenemos la posibilidad de responder a la solicitud pensional, en el día lo podemos hacer. ¿Y por qué subraya la palabra si podemos hacerlo nosotros? Porque muchas de las pensiones, para poderlas otorgar, tienen el bono pensional. Ese instrumento de deuda que el gobierno tiene que poner en consideración a lo que yo coticé cuando estaba en el régimen de prima media. Y nosotros, pues ese bono pensional tenemos que ir a que nos lo paguen, bien sea a la nación, a las entes departamentales y municipales. Y es un proceso ciertamente largo. Y las personas no entienden eso. Entonces, si nosotros podemos, una persona que se afilió en el fondo de pensiones y solo ha cotizado en el fondo de pensiones, en el día somos capaces de responder. O sea, una capacidad de interacción y respuesta extraordinaria. Y eso, ¿cómo lo hacemos? Con tecnología. Y ya que me pregunta tanto de tecnología, ¿por qué no hablamos de tecnología? Antes de ir con la pregunta de tecnología, María Alejandra Solano, editora de Ediciones Especiales, le tiene una consulta de sesantías. ¿Cómo va el negocio de las sesantías? Este año tuvimos un aporte extraordinario de 2.7 billones de pesos. Es una cifra realmente impresionante y que demuestra la tasa de crecimiento que fue cercana al 11% respecto al año pasado. El esfuerzo que tenemos de las sesantías es que la usemos para lo que está hecha. Es un seguro desempleo. Infortunadamente, en Colombia muchas personas utilizan las sesantías como un complemento de su ingreso y no lo dejan para el momento que de verdad más se requiere, cuando precisamente quedó cesante. Por eso son las sesantías. Y nuestro esfuerzo es que las personas ciertamente lo utilicen para ello. Nosotros estamos poniendo una vez más un esfuerzo fundamental de educación. De hecho, tenemos un programa que se llama La Familia Porvenir. La Familia Porvenir es un programa de Educación Financiera en redes sociales, en el mundo digital, para que la gente entienda cómo se usan y para qué son las sesantías. Y obviamente pensiones y todo lo demás de educación financiera. Y esta familia, tenemos capítulos especiales solo para las sesantías, para que se entienda que las sesantías se deben usar para lo que son. Bien sea primero para ser sesante. Pero si tengo que educar, y pues obviamente una persona que quiere educarse la usa para educarse, para compra de vivienda. Pero usualmente el retiro de las sesantías es para reparaciones locativas. Hoy en día, dada la tecnología, estamos teniendo que más del 20% de los retiros de sesantías se hacen por internet. Y ojalá lleguemos a hacer que el 100%, porque es la facilidad que uno las pueda retirar de la manera más sencilla. Pero ojalá se retiren solo para lo que es. En síntesis, muy buenos recursos hemos recibido. Infortunadamente la gente las ha venido retirando. Ya tenemos más de un millón de retiros de sesantías este año. Y en el año, pues mucho de lo que se ha recibido, muchas de las personas han retirado. Principalmente una tasa de crecimiento que fue cercana al 11%, fue muy positiva. Ahora sí, para hablar de tecnología, Gabriel Forero, editor de Ocio. El millennial largache les tiene que hablar de tecnología. Sí, usted dice que la meta entonces es que, pues digamos, los retiros de sesantías, por ejemplo, se hagan 100% por la página o por los canales digitales. ¿Cómo están trabajando entonces para digitalizar todos los servicios? Gracias. Nosotros tenemos, y si yo fuera periodista, me soñaría con que saliera así, mañana, así un titular que... Sí, todo por venir a su alcance siempre. Ese sería mi titular mañana, si yo pudiera ser así. Pero yo sí lo puedo decir. Todo por venir a su alcance siempre. Nosotros hicimos un proceso de renovación y de transformación tecnológica. De hecho, en el año 2013, por allá, para que vayan viendo, nos pusimos una meta. Certificarnos como la primera empresa no tecnológica en la ISO 20000. Una certificación de tecnología muy propia y muy particular. Haciendo unas inversiones en tecnología muy importantes para decir, tenemos primero que tener la capacidad instalada. Obviamente, en ese año nos hicimos la fusión con la AFP Horizonte, que adquirió el grupo. Y en ese sentido, pues tuvimos que darle la prioridad a la integración. Una integración evidentemente muy exitosa desde el punto de vista de lo que recibieron sus afiliados. Segundo, después empezamos a hacer un proceso de automatización, de mejoramiento de los procesos. Entonces, teníamos todos los procesos. Entonces, tenemos la tecnología, los procesos. Entonces, pasamos a la transformación digital. ¿Y qué es la transformación digital en síntesis? La transformación digital es que uno quiere tener por venir en sus manos y disponible donde quiera, como quiera y cuando quiera. Yo me creí, dado que soy millennial extendido, en que yo tenía que saber los horarios de los bancos, por ejemplo. Era muy habitual que yo tenía el horario y uno tenía que correr para saber a qué hora cierran el banco y a qué hora no sé qué, sé cuándo. Y el horario extendido. A la superintendencia había que pedirle permisos y uno a cambiar los horarios. Hoy en día le pregunto a alguno de ustedes, ¿ustedes se fijan? En esta sala de radiación, por ejemplo, ustedes preguntan, dígame, ¿cuál es el horario de por venir? Nadie nos va a preguntar eso. Es una pregunta anacrónica, porque el horario significa que yo debo y espero tener por venir 7 días a la semana, 24 horas al día y 365 días al año. Y eso es lo que queremos y eso es lo que estamos. Y lo podemos hacer para todos los servicios y de punta a punta. ¿Y qué significa de punta a punta? Todos nuestros procesos transversales están basados en este momento en el mundo de lo digital, en el mundo de lo tecnológico. Desde la venta, nuestras fuerzas de ventas, tenemos más de mil asesores que todos los días están en las calles de Colombia buscando traer personas que se vinculen al mundo de los fondos de pensiones. A la colonia me preguntaba, ¿qué esfuerzo hacemos? Pues vamos y los traemos. Nosotros traemos más de 50 mil afiliados mensuales, 50 mil nuevos. De hecho, en horario laboral traemos cuatro afiliados cada segundo. Eso es lo que hace por venir. ¿Y cómo lo logramos hacer? Con tecnología. Todas nuestras fuerzas de ventas, perdón que haga una mala educación, salen con una práctica tecnológica. Entonces tienen georreferenciación, tienen mapa, tienen localización y saben y pueden ir allá. Están conectados con la registraduría en línea. Entonces podemos inactamente saber y pararlos de alta. Entonces desde el momento mismo de cómo empezamos nuestra operación, es cómo vinculamos a las personas y nos basamos en la tecnología. Y eso es lo que hacen. Y déjeme irme rápidamente al otro extremo, al momento de pensionarse. Al momento de pensionarse era muy ayudar que uno dijera, bueno, y ahora para pensión, uy, no, eso me tocará hacer una fila y papeles y no sé qué cosas. Y lo que queremos es, no, todo lo contrario. Puede hacerlo por el teléfono, puede llamar, puede cogerlo por el computador y puede hacerlo. Y puede hacer el trámite pensional totalmente a través de nuestras plataformas digitales. De suerte y manera que estamos viendo que todo el proceso, todo el proceso, está hecho a través de la tecnología. Y de eso es lo que se trata. Y cosas tan simples como sencillas como entender, por ejemplo, los milenes y los jóvenes, estos, pues utilizan mucho las redes sociales y las plataformas. Pues Facebook, por sobre todo, tiene una preeminencia muy importante y vivimos en otros afiliados como ese. Entonces, ¿por qué no ponen un chatbox a través de Facebook en donde la gente pueda utilizar sin tener que salir, sin mirar? Si en el mismo messenger uno entra y entonces cualquier tipo de solicitud, cualquier tipo de encuesta, cualquier tipo de educación o consulta la puede hacer allí. Desde que lo lanzamos hemos tenido más de 100 mil interacciones por ese canal. Entonces, ponerlo. La plataforma que hagamos de Luis Porvenir, para que la gente de verdad, educación financiera y puente. Para que yo pueda saber, pues la pregunta que uno quiere siempre responderse es, yo le diré a Mario, ¿sí? ¿Usted con cuánto se quiere pensionar? Hice la pregunta, entonces, ¿cómo va a ser para ello? Con lo que hace obligatorio es suficiente, quiere hacer un complemento. ¿Cómo podría hacer el complemento? Pues el aplicativo coge y mira y sabe de una manera muy simple y sencilla cómo lo puede hacer y cómo lo puede mejorar y cómo puede avanzar en ese sentido. Sesantías, me preguntaban, ¿qué hacemos con sesantías? Antiguamente, acreditar en la cuenta de sesantías se tardaba en promedio en la industria, se tardaba entre 10 y 12 días. Hoy lo hacemos al día siguiente. Esos 2.7 billones de pesos que recibimos están acreditados al día siguiente en la cuenta. Antiguamente se demoraba un tiempo. Nosotros recibimos al mes, tenemos que acreditar en pensiones obligatorias más de 850 mil planillas para llevarlas a las cuentas. Y eso se hace con la facilidad gracias a la tecnología. Pensiones voluntarias, todo tipo de transacciones, consultas, posibilidad. Aquellas personas, al día que se nos casen, ¿qué será? Vamos a ver cuándo será. Y el día que decida tener familia, vamos a ver eso cuándo será. Pero yo me siento y digo, caramba, ¿cuál es la primera preocupación que uno tiene cuando tiene un hijo? La gran mayoría. Pues yo, es cómo los voy a educar. ¿Cómo de verdad lo quiero educar? Pues por venir tiene una aplicación y dice, tú quieres educar a tus hijos, entonces quisieras ahorrar para poder responder por la educación. Y la aplicación le permite uno simular. Bueno, imaginemos que yo quisiera educarlo, qué sé yo, en la universidad. Si usted tuviera un hijo y le gustaría educarlo, ¿en qué universidad le gustaría? Dependiendo de la carrera, etcétera. Pero dígame una, ¿cualquiera? No, me gustaría que usted era en Europa, la verdad. En Europa. En San Francisco. Le va a tocar ahorrar mucho más. Sí. Pero tiene la aplicación. Entonces, en Europa. Entonces, en Europa, entonces, dice, bueno, ¿cuánto me costaría un semestre en Europa? No solo de la matrícula, sino la vida, etcétera. Entonces, uno simula. Entonces, uno dice, vale, esa es su meta. Por venir le ayuda a construir esa meta. Entonces, ¿cómo lo va a hacer? Un aporte mensual periódico, un aporte único, aporte único anual, aporte único semestral. Y uno disimula y por ahí le ayuda a construir eso. Entonces, la educación. Quiero comprar una casa. Lo mismo. Quiero cambiar el carro. Quiero irme de vacaciones. En todos los momentos de su vida, por venir va a estar presente. Y estamos educando mucho en eso. No solo con la vía digital a nuestra plataforma, el programa de educación financiera, ¿sí? De la familia por venir es una familia normal, colombiana, común. Que estos temas de que es el interés compuesto. Entonces, no lo van a entender. Pues porque es pensando en la persona. Y esa persona que estamos llevando para que pueda alcanzar sus metas. Eso es todo lo que permite un mundo tecnológico. El mundo que por venir lo tiene siempre a sus manos, siempre a su alcance. Y, por supuesto, todo por venir. Y este año lanzamos, y con esto concluiré esta referencia, un programa que marca toda nuestra responsabilidad. Es Avancemos Juntos. Y Avancemos Juntos es un programa que estamos diciendo tú y yo, porque siempre pensando en nuestros afiliados, por venir va a estar para ti, para apoyarte, para llevar en eso. Y gracias a la tecnología será más fácil, más interactivo, más sencillo, más simple para poder alcanzar. Y cerraría como diciendo un ejemplo muy sencillo. Nosotros tenemos un programa de responsabilidad social. Todos conocemos mucho nuestro programa de deporte. Y es el atletismo. Entonces, tenemos nuestros atletas con por venir, patrocinio de la media maratón. ¿Y por qué siempre hemos escogido y nos hemos mantenido en el atletismo? Pues es el deporte más inclusivo que hay en el mundo. ¿Qué se necesita para trotar? ¿Sí? Unos tenis y las ganas. No más. Y eso es un deporte que... Pues hemos querido, gracias a la tecnología, llevar esto a todos. Entonces, tenemos una campaña que se llama Corriendo por un Propósito. Desde el año pasado. El año pasado era, si tú corres, bajas una aplicación, corres y alcanzamos una meta conjunto. Y entonces hacemos algo muy positivo. El año pasado era un programa de educación para niños, para un programa de atletas desde la juventud. Este año tenemos algo muy bonito, pues ahora que estamos en la industria editorial y queremos de alguna manera cuidar el medio ambiente, pues el papel. Entonces, tenemos una campaña de llegar a 500 mil kilómetros corridos. Y nuestros afiliados y clientes pueden tener una aplicación, descargan la aplicación Corriendo por un Propósito. Y cada que yo voy corriendo y por cada kilómetro que yo tenga, voy a alcanzar una meta de alcanzar. Corriendo por un propósito de tener el alcance, son 5 mil árboles. No, pero por los kilómetros. Me están preguntando alguien que aquí corre, nos está diciendo, sí. Entonces, tenemos que correr 500 mil kilómetros y por cada 100 kilómetros de recorridos vamos a alcanzar a sembrar un árbol. Entonces, en ese sentido, ya estamos alcanzando. Hemos de los 500 mil, creo que estamos en los 423 mil corridos. Ya tenemos como 4200 árboles sembrados o que vamos a sembrar cuidando el medio ambiente. ¿Y cómo lo podemos hacer? Gracias a la tecnología, porque la gente tiene la aplicación, corren y ya están teniendo un apoyo. Eso es lo que permite a la tecnología acercarnos mucho más a nuestros afiliados. La siguiente pregunta, pasando ahora al negocio de pensiones voluntarias, la tiene Tatiana Arango, que es la editora de Nuevos Medios. Precisamente la pregunta es, ¿cómo les va en el negocio de pensiones voluntarias? Pensiones voluntarias es la alternativa que complementa pensiones obligatorias. ¿Y por qué llamamos que complementa? Porque pensión obligatoria, uno debe ponerse la meta de con cuánto quiero yo pensionarme y con cuánto tengo y quiero yo tener yo ahorro. Lo puede hacer de manera obligatoria, de manera voluntaria. Y este complemento voluntario es ideal para de verdad alcanzar la pensión. Nosotros tenemos más de 170.000 afiliados en pensiones voluntarias, de los cuales cada vez están entendidos y comprendidos más la importancia de ahorrar. Y este año hemos lanzado un producto nuevo, dado el incentivo que tiene el Gobierno Nacional en la última reforma tributaria, y es aportes voluntarios a pensiones obligatorias. Ciertamente lo hemos tenido de siempre, pero este año tiene un complemento muy importante para efectos del manejo integral del mundo tributario y el mundo de ahorro. Entonces, evidentemente uno está entendiendo cada vez más que si yo quiero tener la pensión con la cual quiero vivir yo, ¿cómo la puedo ir construyendo? Y eso es lo que nos hace pensiones voluntarias. Desde el punto de vista de alternativas, tenemos más de 50 alternativas a disposición de los afiliados para que escoban qué quieren tener y cómo lo quieren tener. Alternativas desde el punto de vista mucho más expuestas a inversiones de alto complemento volátil, como por ejemplo tener acciones o acciones internacionales. O quiero tener, ¿sabe qué? Quiero estar más invertido en Colombia y alternativas más buscando inversiones de renta fija muy seguras. Entonces tenemos toda la capacidad y cantidad de alternativas a disposición de nuestros afiliados. Pero mi llamado más importante para pensiones voluntarias es un complemento ideal para el ahorro. Y ojalá la gente pudiese tener siempre en mente que si quiero mejorar mi pensión obligatoria, el mejor camino es hacerle aportes voluntarios para que permita ampliar ese espectro y poder tener la pensión ideal que todos quisiéramos construir. ¿Y cuál es el ahorro promedio de estos 170 mil afiliados en pensiones voluntarias? De esos, nosotros tenemos más o menos 4 billones de pesos en pensiones voluntarias, pero que obviamente no se compadece con el mundo de pensiones obligatorias. En pensiones voluntarias ya por venir a administrar una cifra que supera los 103 billones de pesos. Sobra decir que nuestro producto principal y nuestro mayor recaudo y nuestra mayor línea de actuación es pensiones obligatorias. En esas antiguas estaremos un poco cercanos a los 6 billones de pesos. Por lo tanto, el producto más importante para nosotros es pensiones obligatorias en esa línea. La siguiente pregunta la tiene Lilian Mariño. Tengo varias preguntas. La primera es, en este programa donde se pueden dar aportes voluntarios a las obligatorias, ¿ya tienen analizado cuántas personas están accediendo a esta herramienta? Cuando decimos cuántas personas acceden es cuántas personas tienen cuentas de voluntarios y obligatorias. Y la respuesta es que todos nuestros afiliados, nuestros más de 8.700.000 afiliados en pensiones obligatorias pueden hacer. O sea, está abierto para todos. Aquí no hay que tener un premiso especial o abrir un producto nuevo. No, no, no. Usted puede hacerlo. Todos tienen la posibilidad de hacerlo. Aquí es como la invitación que hacemos permanentemente para entender que es un mecanismo ideal de ahorro para hacer un complemento a la pensión obligatoria. Y hoy utilizo este espacio, como todos los días lo hago, para hacer ese llamado. Y el llamado es, y Lirian, igual para ustedes, ¿usted con cuánto se quisiera pensionar? Entonces, lleva la pregunta, ¿con cuánto quisiera yo pensionarme? Entonces, ¿qué debo hacer yo para llegar a eso? Y esa es la respuesta que tenemos que hacer todos. Y una vez más lo dije, con la pregunta de Andrés, del mundo de cuándo le conviene a un joven pensar si se debe trasladar o no. Pues es faltando 10 años para la edad de garantía de pensión mínima, pues tome su mejor decisión si le conviene o no le conviene. Y uno sabe si le conviene o no le conviene. Y el ahorro de asesoría ha permitido eso, que las personas que se estrellan es porque les conviene. Entonces, está abierto para todos. Y ojalá todo el mundo tuviese ese espacio de ahorrar, ese espacio adicional. Fíjense que no hay una realidad, y esta es una realidad, y se llama la economía del comportamiento. Y es qué nos lleva a ahorrar y qué no nos lleva a ahorrar y por qué las personas no ahorramos. Y las personas, cuando empiezan a tener un mayor ingreso, particularmente el laboral, las personas, el suelo, el salario, por ejemplo, automáticamente tiene una mayor propensión al gasto. Y no logramos en esa disciplina decir, si me subo el salario, ¿por qué no cojo? Y ya estoy acostumbrado a vivir con lo que vivía, con 100 pesos que me ganaban. Y si llegamos a 110, ¿por qué los 10 me los llevo automáticamente a gastar más y no aprovecho para decir, si vivía con 100, ¿por qué no? Eso es lo que tenemos que aprender a ahorrar. El por qué el ahorro no es al final de la cadena, sino al comienzo, para entender qué es posible para todos. Porque ahorrar es, siempre la excusa es, es que yo gano muy poquito, entonces yo ¿cómo voy a ahorrar? Y la respuesta, y las personas especializadas en economía y comportamiento dicen, no, es simplemente la vocación de hacerlo. Y todos, todos sabemos cómo ahorrar y todos sabemos entender algo que no cojan. Pero el ejemplo que poníamos ahora, ¿cómo así que las personas van a escoger, un 30% de las personas escojan, tener el mismo dinero, con el mismo rendimiento a la vista, a personas que dicen, no, ¿sabe qué? Guárdalo, las cadenas de ahorro, que no pagan ni siquiera interés, no hay un peso de interés, pero o sea, un en varios se mete por, ¿cómo es el compromiso de, entonces yo sí lo voy a hacer? No, ese es el reto. Todos pueden hacerlo libre, todo el mundo puede tener, y no se necesita poner todos los meses, pues una suma siguiente, no, es de un poquitico por poquitico, porque todos los meses eso que se ha puesto vuelve a producir intereses, intereses sobre intereses, y esa es la ventaja que se tiene. Ok, y en innovación queremos saber si viene alguna nueva aplicación este o el otro año, y nos han hablado algunos expertos de que las aplicaciones podían ser también un poco más sencillas para los clientes, que se pudieran cambiar de multifondo, ¿se podría pensar eso en un futuro? Bien, una de las novedades grandes que vamos a tener para este año es, toda nuestra página web va a tener una separación, los entendidos llamarían una segmentación, entendido por la edad donde uno se encuentra. No es lo mismo hablar de una persona que está próxima a pensionarse, a un pensionado, a una persona que ingresa a la vida laboral, y eso nos va a permitir identificar mucho más fácil, llegar, educar y saber. Entonces vamos a tener esa posibilidad de tener esas soluciones digitales, particularmente lo que estamos hablando del mundo de la página web, por la página de internet de Porvenir, para que vean un nuevo look and feel, una nueva manera de acercarnos, una nueva manera de operar, que va a ser mucho más clara, mucho más simple, mucho más sencilla, mucho más ilustrativa, porque uno tiene que entender entre más simple, mejor, entre más sencillo, más fácil, para que se pueda operar. Y además puede hacer todo lo que usted quiera poderlo hacer, incluso las personas que cuando van a pedir ya su pensión, simplemente puedan hacerlo. Yo cuando ingresé a Porvenir, hace 10 años, preguntaba, ¿te hemos afriado a lo largo y ancho del país? Sí, en toda Colombia. Bueno, y que hay una persona que está en, qué sé yo, en Cimitarra, en Cerete, en cualquier, en Leticia, en Puerto Carreño, ¿sí? Para pensionarse, ¿qué hace? No, pues la persona le toca con los papeles, hacer una chuspa, mandarlos, y tal. Pues tenemos que tener una chuspa tecnológica, que no necesite uno desplazarse, porque uno no necesita ir a Porvenir, Porvenir está con usted. ¿Aquiere una asesoría? Haga un videochat por internet, ¿quiere hablar? Por supuesto, siempre estarán nuestras de oficinas a disposición. Pero esa ventaja de tener todo Porvenir a su alcance siempre, es lo que nos permite la transformación digital, y eso es avanzar juntos. Y la última pregunta sobre ahorros voluntarios, hemos visto que las comisiones en Colombia suelen ser un poco más altas, cerca de 3%, mientras que en Estados Unidos, en Europa, suelen ser de 1,5%. ¿Cómo acercarse a esos costos y si la innovación y toda la tecnología puede ayudar a bajar esas comisiones? Yo aprovecho esa pregunta para hablar de las comisiones de pensiones obligatorias, antes de tocar el tema de voluntarios. He oído muchas referencias diciendo que las AFPs tenemos una comisión muy alta, y que si uno cobrase menos, pues uno pudiese tener evidentemente más dinero disponible en la cuenta de ahorro individual. Pues en este seminario internacional estamos viendo los promedios de las comisiones en el mundo por el manejo de recursos de pensiones obligatorias, y el promedio está alrededor de 0.7 mundial sobre los recursos administrados. Colombia, sin proyectar los 26 años de dejar el dinero en una cuenta de ahorro pensional, hoy en día está en 0.60. Los cálculos nuestros es que si lo hacemos, el dinero consignado los 26 años, la comisión nos da 0.40. 0.40 está por debajo, de lejos del promedio internacional, lo cual demuestra que las AFPs en Colombia tenemos una comisión muy baja. Y tan baja es que incluso hay momentos en donde uno le pregunta a cualquier mesa de dinero nuestra que le cobran a por venir con los recursos que maneja por administrar dineros y le cobran incluso cifras o montos superiores. Y eso demuestra evidentemente que tenemos una comisión muy asequible y muy, muy baja en los promedios y los estándares internacionales. Porque he oído muchas voces que están diciendo, es que nosotros cobramos mucho. Los invitamos a hacer ese análisis, esa reflexión diciendo que no cobramos. Claro, también hay otro cobro muy importante. ¿Cuál es el otro cobro muy importante? El seguro previsional. Las personas que están en un fondo de pensiones están cubiertas en todo momento. Si le pasa algo, Dios no lo quiera, pues algún tipo de invalidez o tampoco lo quiera, pero todos llegaremos en algún momento al cielo, pues algún momento de perder la vida. La familia está protegida porque la pensión no es a nivel individual, es a nivel familiar. Entonces, hacemos una comisión realmente muy competitiva. Y en pensiones voluntarias, la comisión depende de la alternativa que usted escoja. Si usted tiene una alternativa mucho más elucubrada, en donde productos internacionales y muy sofisticados, seguramente la comisión será mayor. Si usted tiene una alternativa que es una alternativa a la vista de recursos de administración, la alternativa a las comisiones serán muy moderadas, inclusive inferiores al 1%. Entonces, depende de usted la alternativa que usted escoja, depende de la comisión que se le va a cobrar. Pero uno entiende un principio. Si yo le cobro una comisión superior, es porque estoy generando una administración y un esfuerzo incremental para poder propiciar un mejor retorno. Esas alternativas sofisticadas, hay un mayor esfuerzo, lo que llamamos en lo largo de entendido, una administración activa que me va a permitir a mí mejorar y tener un mejor retorno. Y ese es el componente que tenemos. Y ya para cerrar, Laura Bolaños, periodista de la sección de finanzas, tiene la última pregunta. Por acá, presidente, ¿están de acuerdo ustedes con la propuesta de los pilares en la reforma pensional que presentó precisamente P. Desarrollo? Nosotros lo que estamos totalmente de acuerdo es que haya una reforma pensional en Colombia. No puede ser que hayan, de cada 10 colombianos en la de pensión, solo tengan 3 pensión. Tenemos que aumentar la cobertura y esa es una necesidad imperiosa de cualquier reforma pensional. Pero segundo, tenemos que buscar un régimen que sea sostenible. No podemos entender que la sostenibilidad significa que le vamos a dar lo poquito que tengamos a unos pocos. Aquí tenemos que ampliar esa, de acuerdo, teniendo unas finanzas absolutamente sostenibles. Y el tercer principio es la equidad. Hemos hablado a lo largo de esta presentación, esta entrevista, hemos hablado mucho de que no puede ser que muy pocas personas reciban los subsidios muy importantes y porque no vamos más bien a los demás. Pero cuando hablamos de pilares, la industria ha planteado que sí queremos pilares. Un pilar muy sencillo. Primero, un pilar básico. Que las personas no contributivas, aquellas personas que no tienen capacidad de aportar, tengan que precisamente tener una cobertura que da el Estado. Y el Estado lo tiene que dar por vía del presupuesto redistribuyendo para esas personas. Un segundo pilar es un pilar semicontributivo. Aquel que puso algo pero no le alcanza, pues lo complementemos con los BEPS modificados, los beneficios económicos pericos para que precisamente puedan llegar a tener. Después aparece ya el tercer pilar y es el pilar obligatorio, que nos permita tener una pensión básica. Y esa pensión básica puede salir a través del Fondo Garantía Pensión Mínima. Y ese pilar básico lo puede otorgar el propio esquema de ahorro individual que tiene un fondo de reparto. ¿Qué es este fondo de reparto? El fondo de reparto es que si yo... ¿Hay alguien que cotice aquí en Colpensiones? ¿Alguien que me levante la mano? Vale. Entonces aquí tenemos... De su salario, de esos 100 pesos, solo me levantó la mano dos personas. No, no te sé. Muy bien, estamos haciendo el esfuerzo aquí de la importancia del ahorro. Pero de su salario, nosotros tomamos, de los 100 pesos que se gana, 16 van a aportar para el mundo de la pensional. De esos 16, 3 puntos van para la administración y el seguro previsional que otorga con pensiones y 13 puntos van al fondo colectivo. 13 puntos. Las personas que están en un fondo de pensiones, esos 16 puntos se reparten distinto. Se reparten 3 puntos para la comisión de administración y la del seguro previsional. Y nos quedan esos 13. Esos 13 que se van al fondo común colectivo que tiene Colpensiones. En los fondos de pensiones no se van los 13 a la cuenta individual. Solo se va el 11 y medio. 11 y medio. No va el 13, 11 y medio. Estoy quitando recursos que podrían ir a la cuenta individual. Mientras que en Colpensiones sí van los 13 puntos. Entonces, ¿ese punto y medio qué pasa? Ese punto y medio va para el Fondo de Garantía de Pensión Mínima. Todos los que cotizamos en los fondos de pensiones, todos aquellos que lo estamos haciendo, damos un punto y medio de la cotización, de lo que podría ir a mi cuenta individual, para crear un fondo de solidaridad. Se llama el Fondo de Garantía de Pensión Mínima. Y este fondo se nutre exclusivamente de estos recursos. No toca recursos del presupuesto nacional para darle pensión a las personas que no pueden tener el capital suficiente. Es un fondo absolutamente solidario. De lo que aportamos entre todos, le damos a los que no alcanzan a conseguir. Y es el fondo que pensiona con 1.150 más, con 23 años. No con 26, con 23. Una pensión de un salario mínimo, precisamente dando una redistribución para que esas personas se puedan tener. En el largo de internacional se calcula que un punto más de cotización que vaya a la cuenta individual durante todo el tiempo significaría una mejora de 20% en la mesada pensionada. Pues aquí le estamos quitando punto y medio. Dejemos alrededor de este 20% cálculo. Significa que para apoyar a ese mundo solidario, las personas que estamos en la ahorra individual, estamos renunciando a que la pensión nuestra sea un 20% o más, más baja. Si yo no aportase a este fondo solidario, mi pensión seguramente de todos nosotros ya no sería un millón, sino un millón 200 mil pesos. Pero como estamos haciendo esta solidaridad, pues precisamente estamos permitiendo que muchos colombianos se puedan pensionar. Y esa es la gran vía por la cual en Colombia se van a poder pensionar, ese fondo de solidaridad. Pues nuestra propuesta, a diferencia de la de FEDESARROYO, lo que estamos proponiendo es que ese fondo sea nuestro pilar de reparto. Ese es un fondo no de contribución definida, sino de beneficio definido. Que yo sé lo que contribuyo, pero al final sé exactamente con qué me voy a pensionar. Y eso es lo que va a permitir. Entonces nosotros sí propendemos por eso. Y después seguimos. Aquellas personas que tengan capacidad de ahorro, que por supuesto con su ahorro puedan financiar a una persona, ahorro obligatorio. Y las que puedan tener ahorro voluntario, que tengan para ahorro voluntario. Luego la propuesta de FEDESARROYO nosotros es la misma. Trabajan con el mismo principio. ¿Dónde nos diferenciamos? Nos diferenciamos que el fondo de reparto, FEDESARROYO sostiene que debe seguir siendo financiado con recursos de lo que aporten y de presupuesto nacional. Y nosotros entendemos que es una fórmula mucho más eficiente que sean con recursos que aportemos todos los que estamos cotizando. Compartimos pilares, pero a la manera que permita darse en Colombia estructural, sostenida y equitativamente. Bueno, esto ha sido todo en este Insight. Muchas gracias al doctor Miguel Largancha Martínez y a la sala de reacción y a todos los que nos siguieron por redes sociales. Pues muchas gracias a ustedes y espero que me inviten una vez más para compartir con este espacio y este programa de educación financiera que es de lo que se trata. Gracias, Mario. Uy, un aplauso.